Y 90 mil jóvenes de la localidad de Rafael Uribe Uribe podrán acceder ahora a los servicios de la nueva Casa de la Juventud. ¿Qué esperan recibir ellos? Veamos sus respuestas. ¿Qué necesitan los jóvenes de Rafael Uribe Uribe? A mí me gustaría que nos dieran capacitación para vender en línea, ya que es lo que me gusta a mí. Por ejemplo, el skate es un deporte muy bonito que a los jóvenes les enseñé a tener constancia. De las drogas y eso, sería chévere que se alejaran un poquito de eso y vieran el ámbito del deporte de otras maneras. Esos son los deseos y necesidades que podrán expresar en la nueva Casa de la Juventud de la localidad. Que promete brindar servicios deportivos, culturales y tecnológicos. Definitivamente la Casa de la Juventud tiene que establecer un sello artístico para poder exportar diferentes productos culturales. En el primer piso tendríamos toda la adecuación deportiva, donde tenemos temas de basquetbol, bolígol, fútbol, microfútbol y boxeo. También tenemos un segundo piso donde está todo el tema del ensayadero o el salón de grabación. Tenemos todos los instrumentos musicales también como percusión, guitarras, pianos, organetas y demás. También promete ofrecer orientación psicosocial, jurídica y aprovechamiento de tiempo libre y riesgos de consumo. Tenemos una sala TIC y una cantidad de otros espacios y de oferta de formación para que puedan construir sus proyectos de vida. La invitación es a que los jóvenes se acerquen, conozcan la oferta, hagan parches, escriban las diferentes ofertas que tenemos para aprender actividades artísticas, culturales, danza, formación, empleo, emprendimiento. La sede está en el barrio Bosque Molinos 2, al lado del salón comunal. Estará habilitada desde el lunes entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.